Hola gente y por acá vamos a continuar con el videojuego Tales Auxilia y bueno vamos a eso acá tengo el emulador vamos a darle vamos a darle clic derecho Woodwitts Custom Configuration y vamos al videojuego bueno lo usual no? acá me va a cargar toda la caché creo que demore tanto porque ya ya la tengo generada puede varios gameplays ya se genera una buena cantidad de caché así que esto debe ser más o menos rápido vamos a poner esto en pantalla completa y solamente queda esperar a que me cargue lo demás para poder comenzar con el gameplay de este videojuego bueno lo habíamos dejado en con nuestro personaje Mila totalmente forever alone está sola así que vamos a ver qué qué pasa ok ya nos generó todo el logo de la empresa y el logo de la empresa y el logo de la empresa y el logo de la empresa a ver vamos a ver pasamos de todo pasamos el opening pasamos también esta parte y ya estamos aquí muy bien vamos a cargar la partida y vamos a ver lo habíamos dejado en la tundra de Silea región sur Mila está en nivel 40 viejo ahí está aquí está solita Mila bueno lo usual no? vamos a recolectar cosas ya por cierto puedo retroceder creo que ya no puedo retroceder eh a ver a dónde voy si retrocedo ya no se puede creo ah sí pero ah verdad no hay mapa ya claro ya no hay mapa supuestamente tendría que ir para allá a ver voy a explorar por acá un poco a ver ahí hay monstruos poderosos ah vamos a explorar un poco ok hay monstruos poderosísimos aquí por acá hay un cofre está buena la música ¿qué es esto? gel de limón gel de limón a ver gel de limón no puedo usarlo caballero por acá hay piedras nada más hay un monstruo ahí un pajarrepo muy bien me sigue me sigue a ver si lo puedo enfrentar debe ser poderoso la habilidad de Rowen autodefensa mágica si eliges a Rowen como compañero cada vez que un enemigo atrasa un ataque o un arte espiritual Rowen activará la defensa mágica para protegerte automáticamente contra el arte ah mira mientras el efecto de la defensa mágica está activo puedes seguir moviéndote libremente Rowen es un gran compañero vinculado en los combates contra enemigos mágicos que usan con frecuencia artes espirituales no lo sabía bueno ya lo sé ahora a ver no hay mapa ¿no? y a ver vine de acá podría ir de frente o podría ir por acá aquí hay algo no, no puedo pegarme acá hay algo que brilla vaya ahí ¿está? por ahí no puedo subir o si no 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 mira no 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 aquí la no 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 Bueno, ya me encontré a dos de mi equipo. ¿Eso es bueno? Gracias a Dios. Nunca pensamos que se volviera a salir de su propia vida. Nosotros estábamos más preocupados. Desculpe, estaba preocupada. ¿Dónde están los otros? No sabemos. ¿Eh? ¿Qué en el mundo ha pasado? Bueno, al menos encontramos a dos de nuestro equipo. Lo veo. ¿Quién hubiera pensado que esas personas de Azul vinieran a nuestra rescate? Realmente. Estoy seguro que los otros son seguros. Espero también. Es una de esas pesadas de margen. ¿Qué son esas cosas? Wow, Rowan. Yo pensaba que alguien de tu edad podría haber visto todo lo que ahora. Yo aseguro que eso no es lo que pasa. ¿Qué pasa? Es... Es nada. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Van por la cueva, viejo. Van por la cueva, viejo. El mapa de la zona ya es accesible. Ahora sí, mapa. Ah, mira. Por acá han explorado todavía. A ver. Podría retroceder y explorar por atrás. A ver a dónde lleva. A ver. Vamos regresando. Por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No. 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 Por acá. No. ¿Por acá? No. cofre o no es un monstruo espera espera este loco está por atrás jaja o no 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 vete ahí ahí bueno no duró mucho vas bien rojo bien aquí hay algo ya vamos a regresar vamos a regresar y ver qué pasó por allá el pajarraco me está siguiendo otra vez bueno a ver por allá ya abrí ese cofre no lo había abierto bueno creo que lo puedo utilizar a ver a ver si ahora sí bien aquí por allá entonces por acá no hay para subir no ah sí por aquí hay algo a ver ah pero por acá ya estuve ah pues tengo que ir por allá por el otro lado por acá era la cosa no 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 están siguiendo no están siguiendo ¡Ganamos! ¡Bern! 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 ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡The likes of you will not stop me! Ganamos. Bien. Para allá no es... Sí, sí, para acá hay. Sí, sí, por acá. Estábamos por acá vagando, ¿no? A ver Acá no hay nada Para abajo Ahí ya veo cosas Cristal de pradera Un cofre Cuatro mil de auro Por allá veo lo que está oculto Otro cofre Un 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 cofre Pobres pajarracos No tuvieron oportunidad Verla Por acá había algo Parche con forma de corazón Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Parno grande Parno grande Parno grande Por acá puede haber algo más No A ver Acá ya estuvimos ¿No? Vamos guardando acá Por si acá A ver Vamos guardando por arriba A ver Tal vez Si vamos por acá Encontremos algo de valor No 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 puedo bajar Claro Ya no puedo bajar Ya No Ya no puedo retroceder Ajá Lo que queda es ir de frente Nada más Bueno Al menos tenía que intentarlo Vamos de frente Aquí eres monstruo No molestes La danza de la victoria Interesante Vanza Ok Bueno Tenemos que regresar Entonces 1100 de euro ¿Cuánta? Ese pajarraco Deja de seguirme Ese pajarraco Mira, mira, mira Ja, ja, ja Qué gracioso animal Bien Acá Bien Otro animal Bien Otro animal Bien 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 Cool Ya ¿Dónde estábamos yendo? Para allá, ¿no? Hay que atravesar todo esto otra vez ¿Dónde estábamos? Por allá veo algo Bien Bolsita Ya Viene 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 Bien Bien viene no para dónde hay que ir, para allá no es Para allá Ya, sí Ya ando guardada Ahora aquí, por acá Bueno, allá veo una de esas cosas ¿Sabes lo puedo alcanzar? A ver, se atraque ahí Ahí voy, ahí voy Uy, se fue, caballero Ah, ya veo una bolsa Enciende a oro Pata de escarabajo Enciende a oro Es el pajarrar Esto es que hemos de seguirme, viejo Ven Oh, no No ¡No! 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 Pobre pajarraco No tuvo ninguna oportunidad Pobrecito Y bueno ¿Qué estábamos haciendo aquí? Ah, sí, avanzando por acá Al final tuvimos que volver a donde habíamos llegado antes Vamos a ver que hay acá en la mina Vamos a ver que hay acá en la mina Mina Cueva ¿Qué será eso? Ah, mira A ver, tengo puntos que... No tengo puntos de orbe, ¿no? Ya Debería curarme, ¿no? Ocurrí Acá Y acá Bien Por acá hay un pata de las tiendas A ver ¿Qué podemos ampliar? ¿Los objetos o las armas? O las armaduras A ver A ver Armaduras A ver ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos filo de monstruo Ya Una más Es esta vaina Pata de escarabajo Voy a dar una así ¿Tienes? Ya Bien Ahí está Ningún nido de abejas Haz casco de mitril Aro de mitril Ya, ok ¿Qué más? Perlas Tres de estas Plumas Cuerno grande Siempre Siempre flor Crumeñera Tres de estas Tres de behörd Tres de över Tres de Hidro gótico, armadura gótica Ya Muy bien Vamos comprando armaduras, pues No Armaduras A ver, ¿qué tenemos acá para comprar? Tenemos protección gótica ¿Cuánta plata tengo? 51 mil Ya Esto es para Leia O para Yu Este es Guardian gótico Esto puede servirme para mí Ya Compraremos uno 1.263 a 917 Pero no le sube mucho la defensa acá 1.400 decía Para Leia Bueno, para Leia entonces No Ya No sube mucho para la defensa de Mila o el viejo Casco de mitril Sombrero de noble Aro de mitril Punta mágica Bueno Dejámoslo ahí Ok, acá hay un guerrero De fuego Se atracó Chao ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Fuera! ¡Scribble! ¡Fuera! 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 Me bajó algo, ¿no? ¡Fuera! ¡Horren! ¡Ya! Veamos por acá Otro loco. Bien, íbamos por acá, ¿no? Este lugar es muy grande. La verdad, no sé por dónde ir. 1200 de auro. Metal raro. Por ahí un guerrero. Por acá, por acá. Por aquí. Mira, acá hay una salida. Pero yo vine por ahí. ¿Sabes, aquí, por acá? Un pajarraco, viejo. ¿Cuánta? Botella de vida. Genial. Ya. ¿Por acá hay algo? Había una de chimera. ¿Por allá qué más habrá? A ver. No, mira. Por acá me dejaba algo. ¿Qué milagroso? No voy a poder pasar, o sí. A ver. Por allá veo algo que puede parecer útil. Mira, acá hay algo. Mudo de almas. Así me atrapas. Viedrita. ¿Qué tan poderosos los personajes son? Ah, mira, ya subió. No, este es, este... Leia ya subió de nivel. Herva aromática. Tiene una piedrita. ¿Qué? Leia y yo y yo split up to search for an exit. Forgive me. I've been a burden to you. Hey, come on. Don't worry about it. We're all lucky just to have made it off that battlefield alive. Indeed, we are. In any case, I am glad you are well. Claro que soy. Maxwell no puede morir. Maxwell no puede morir, viejo. Ya lo dijo. Ya lo dijo Mila. A ver, acá hay un gigante, ¿no? Qué tan poderoso será este gigante. A ver, vamos a ver si podemos burlarlo. Ahí está. A mi árboles. Energize. Windblade. Octo-Professor. Energize. Mila. Gracias. Rebel. Oh, adiós. Los likes de ustedes no me impedirán. Bueno, ya subió a nivel Mila también. Aprovechemos el orbe. Ok. Aumentar vida. Aumentar mente. Condenación. Queda uno. Rowen tiene cero. Leia tiene dos. A ver. Margen de lanzamiento. Sanar. Listo. Espíritu mayor. Heredera de la gran esp... Ok. Ya, ok. Por allá ya estuve. Hay que subir. Que va bien. Por acá hay uno de fuego. No me alcanza. Bien. Uf. Bien. Pinzas afiladas. No. No. Adiós. Vale. Comunicación. No. 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 Ok, sigamos explorando esta mina. Llegamos a un punto... Acá va a haber algo. Hey, ¿sabes de dónde estamos? ¿Es esto un jewel? No tengo la idea más fervida. No hay mucho en el mundo que resta un misterio, incluso para mí. ¿Están Wengol's words todavía te preocupando? ¿Estás preocupado que no hay nadie para unificar las cosas ahora que Noctigal está desapareciendo? ¿Puedes decir eso? Por todo su descanso, Noctigal tenía un hermoso para unificar las personas. La crecimiento reciente de nuevo es un testimonio de eso. ¡Soldados! 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 Watch yourself. This is our chance. Right. We can do this. ¡Suscríbete al canal! 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 normal en ella y nada más de ella este es lo mismo no se entregó a mí no y además porro de fiesta ahora por esperas y además de rey mono acabas de media montura ah ah mira, esta esta bacán y ya pozo ante perro porra de perrito shiba esta buena que es orejas de perro conejo negro me echo un rebelde nariz muqueante dragón escota ah, estoy así ya, ahora muy bien hay que salir de acá hay que salir de acá pues ok vamos a ver la cosa por acá listo un vampiro un vampiro ah, estoy así ¡Suscríbete al canal! Botella negra, pluma de rama, ¿correcto? A ver, por acá estaría, ¿no? Estoy al revés. Por acá. Ya, ahora hay que ir por aquí. Por acá quede bueno o nada, ¿correcto? Voy por acá, viejo. Llegué a una posición rara A ver, investiguemos Acá, a ver que hay por acá Y ya Your open Please provide support How unfortunate Energize Death nail I'll help Energize Nobody Por allá. Por allá. Ahí. Lメレー, Tr something. Lメレー. 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 ¡Gracias! Bueno, que buen subido de nivel, ¿sí? Bueno... Ok... Sigamos buscando por acá, puede haber algo que no vi... Mira, acá había un... Raúl... Bien... Ahora tengo que regresar por donde estaba... Oh, regreso... Por allá... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno... Solo quería la bolsa... ...o el saco... Por acá no creo que haya nada más... Estoy dando vueltas, ¿no? Acá no hay nada... Por acá tengo que subir... Ya... Hay que ir de frente... A la derecha... ...o la derecha... ...o la derecha... ...o la derecha... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbetelo al canal! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ok, iba a tomar esta bolsa. A ver, hay opciones. Tenemos que ir por acá o podríamos ir por acá. Pero por acá ya fui. Pero ya ya fui, ¿no? Frente. Dar la vuelta por acá. ¿Si es decente por acá? Bien. ¿Por allá o por acá? Bien. ¿Qué gardien lo podría utilizar yo? A ver. Ah, sí está bacán. Está hecho con métodos algo arcaicos. Sigue protegiendo mucho contra el frío. Pero contra el frío. Defensa. Bueno, sí. Está mejor. Ya. Hmm. Consumbrero, ¿cómo se ve? Ah, mira. Que es el ocaso. Se ve raro, ¿no? Que se ve. Consumbrero, dicen. Bueno. Oigan, que se vea media raro, ¿no? De verdad. Se ve rara. Ahí. Ah, mira. Se ve extraña, ¿no? Bueno. Por acá hay un... No, 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 no. Te tengo. Bueno. Por aquí tenemos un cofre. Por allá está la salida. Hay que subir por acá a ver qué hay de bueno. Ah, ya hay una joya. Elén. Acá hay hueco. Pluma negra sabache. Bien. Ya. Ah. Uf, casi me atrapa. Uy. No, 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 no. Tile. 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 Zile. ¡Qué interesante! Muy interesante Bueno Estuve por el hueco Voy a ir por allá Uy, casi me atrapa Ya Punto de guardado, bien Ok, vamos a guardar por acá A ver Ahí hay un escorpión Por acá podemos continuar Ya Hay que ir por aquí Por acá No eres escorpión, estaba acá, ¿no? Está interesante Uy, uy, uy No, no, no No ¿Cómo ¡Suscríbete al canal! 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 me dio bien y y y y y ¡Gracias! ¡Qué tierna! Bueno, sigamos caminando por acá. Por acá estamos, ¿no? Hey, ¿puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que tengo lo que necesito ser una médica? ¿Estás preguntando por lo que sucedió con ese soldado? El mejor médica en el mundo no podría salvarlo. No es solo eso. La principal razón por que quiero ser una médica es porque pensaba que sería bueno ayudar a ayudarte a Jude. Ya sabes, como mi trabajo. ¿Qué pasa con eso? ¿Estás preocupado por lo que Agria te dijo en la capital? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la médica? ¿Qué pasa con la médica? ¿Qué pasa con la médica? ¿Puedo ayudarte a los médicos, ¿no? ¿No? No. 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 Ni siquiera desde antes. Sólo ahora, parece incluso te pareceскτοable. Los soldados seguramente se encortoren sobre Suenas mientras están proc�ando a nosotros. ¿Dónde llega su лесa? Mila, detrás de ti. Ok vamos botella de panacea específico 30 pt del grupo milagroso niña limón naranja milagrosa no ahora niña para y 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 No, 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 no. Veamos. Pura. Cabroso. Tira. Joena. I gotta go back from here. ø ¡Suscríbete! ¡Antas amén! ¡Suscríbete! ¡Perozame! 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 ¡ BETT! ¡Gracias! ¡Perozame! ¡Gracias! ¡Fueza! ¡Perozame! ¡Gracias! ¡Burn! ¡Gracias! ¡Limba! ¡Pinya! 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 ¡P이егá! ¡Delete! Usadoiği. Boy, $$$$$$$. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No, eso no es verdad! ¡Excelente! ¡No dejes de mejorar! ¡Estoy empezando! ¡Suscríbete! I've been nothing but a burden to you both lately. It happens to the best of us. Don't let it trouble you. What is this maddening feeling? I don't know how to describe it, except to say it gets in the way whenever I need to focus. Are you okay? So, back to your question from before Huh? Right Results are always important, yes But what's even more crucial is the resolve to do what must be done Even when I lost the four, even when I became crippled I still had the willpower to complete my task Indeed, without will, success Cannot follow Yeah, you're right Hopefully I'll figure it all out B-by the way, what do you think about me wanting to work alongside Jude someday? Don't worry, I won't abandon either of you before you find your answers I'm not sure you got the gist of my question, but thanks Guess I was just imagining things All right, let's go The exit should be ahead Yes Yes Okay Okay A ver, veamos esto. Me queda una. Defensa de luz, correcto. Vendría a ser así. Aumentar vida, cadena de contra, contra no sé qué. Defensa de luz. Hola, alta. Vuelo de la golondrina. Aumentar vida, aumentar mente. Asalto 3. Muy bien. Hay que seguir adelante, ¿no? Aunque podría guardar juego, pero mejor sigamos adelante. No, 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 no. A ver, si es más que yo. Es incluso usa las flanadas en su lado para cocinar su peor antes de la consumirlo. Hmm. Para un monstruo es bastante la comida. Lo que es. Maintain el nivel de la flanada para cocinar un personaje asunto es una preciosa cura. gracias por esa hermosa imagen, Rowan, sabías que nos estaba tratando de comer, ¿verdad? por acá hay que seguir de frente bueno por acá era la cosa Río de monstruo está por atrás de mía azafrán vamos a devolver su peinado original peinado normal mejor así uff, casi me atrapa vamos a hacer esto que viejo, ese ataque fue poderosísimo. Bueno, Rowan está mamadísimo, eso es bueno. Ahora hay que ir por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Otraventa de PT en el Grupo! ¡Gracias! 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 ¡Esto es el poder de Maxwell! ¡Ah! Interesante, interesante. Ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por acá que había? ¿Hm? ¿Las líes por acá? ¿Qué hay acá? ¡Ah! Yo vine por acá. ¡Claro! ¿Qué es aquí por acá? Bien. Ya guardamos. El bosque de Zaylen. Encuentra a Jung. Por acá, ¿no? Viene. 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 De modo veloz ese. Esa planta. Esa planta chistosa. Va a querer atraparme. Plumas. Trazando. Segunda. Viene. No. Solo y bis FY19, llevas con los隊anos. Ya encuentro. Bien. Est skype deät. ¡Gracias! Voy a servir de radar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el combate, el personaje asistido pierde PT. El efecto del drenaje psíquico permanecerá incluso después del combate. Debe usar un objeto o algún otro método para curarlo. Bueno. Botella de vida ya no tengo ya. A ver, tal vez pueda utilizar... Resurrección. No. Artes. No tengo PT. Limón. Piña. 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 que es Creo que ya estuve. Hmm. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos por aquí. Sí, estuve antes ya en el templo, en ese templo. Mira, es el templo de Kambalar. Mila! You're okay! Mila, I miss you! Am I glad to see you. I'm so glad you're all safe. It's good to see you again. I wholeheartedly agree. Mila? Oh, do I know you? I've never seen you before. Huh? Why, I am your elder sister. Sister? I don't have a sister. What's going on, Yusei? This may be our first time speaking true. Yet we are both spirits born into this world at nearly the same time. Well, you definitely are a spirit. That much I can believe. No need to be so suspicious. What could a spirit gain from impersonating your sister? You are Maxwell, after all. That's true. It wouldn't gain her anything. Why did you appear before Jue? Because you summoned me before him. Or rather, your powerful feelings for him summoned me. Really? Could that even be possible? I don't know. I'll admit I've been hearing a voice in my dreams. We've been hearing a voice in my ears. Wingo? Hold that thought. So, the information was correct. ¡Suscríbete al canal! You have my word that we at Exodus will do all in our power to preserve your safety and your livelihood. We desire the same thing you do. Eternal peace, Orythamaxia. I despise that man, Gilland. He promotes peace even as he uses spy wrecks to hurt humans and spirit kind of like. We may have no choice but to eliminate him and his group. I agree. How will we do that? Those people have armored soldiers and flying ships and big cannons and... Alvin, it's time you came clean. You should tell us everything you know. Alvin! I assume Gaius won't stand for this. He is inviting us in. Frankly, I'm surprised he even revealed himself to us. Maybe they're testing us? It's not a trap, is it? What are we waiting for? Let's go. What happened? I'm on the straight and narrow now. I promise. And why would we believe you this time? I have a score to settle with Gilland. Let me be the one to finish him off. If I betray you again, you have my permission to run me through with that sword of yours. So let me come with you. And if I refuse? Then I'll kill him on my own. Very well. Thanks. I appreciate it. We have to find out what Gaius is planning. Yeah. A ver. Jude ya puede... Jude ya puede atarse a Musette. Usa el menú de Atex para configurar a Musette e invocarla en combate. A ver. Veo primero. Tengo 0 puntos. Tengo 8 puntos acá. Aumentarmente gatillo variable. Depende. Gaius. Vai en Estendido o curación compartida. Team Gaius. Tamuscador del infierno. Conversión de ataques. El 10 tiene 8 Terremoto de equipo Aumentar mente Aumentar vida Curación compartida Aplastamiento de tipo Render el terror Curarse a uno mismo Interesante Y Yu tiene también 8 puntos Disparo de dragón Margen extendido Curación compartida Aumentar vida Remolino triturador Asalto ventajoso Vincular brigada No Partes Ya, ¿cómo hago para hacer eso del Ganador Carrido Ah, ya Acá está Pemuset A ver ¿Cómo hacemos esto? Voy a cambiar uno de estos Tal vez Cambio Carrito acuático Por Reto Información Ardes vinculadas Eligir Ah A ver Es Invoca al espíritu de Nuset para que ataque, esto da forma en que su cabello en lanzas afiladas con las que atraviesa a los enemigos. Bueno. Perfecto. Cambiarlo por Rowan. Listo. Me convenía guardar. Me aguarden. 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 ¿Por qué es tan malo? No. No creo que me preguntara que lo explicara. ¿Quieres escucharme decirlo? ¿Es lo que estás en cuenta? Alguien me diga lo que está pasando con estos espíritus. Hay. Tiene mucho talento con los espíritus. Bueno, hay que entrar, ¿no? ¿Alguien cree que Alvin está actuando un poco extraño? Alvin siempre es extraño. Por acá hay un... ¿Qué es esto? Ah, mira. Justo lo que estaba buscando. Tal vez las armas. A ver, veamos esto. Armas de campearlas, ¿no? A ver, veamos esto. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, veamos esto. A ver, veamos esto. A ver, veamos esto. Me ha ido de quimera. Aplastaobros. Tengo 12 todavía. Puedo darle 6. A ver, veamos esto. Siempre flor. Páculo de la suerte. dinero de plata la de pradera metal raro creo que está bien ahí creo que vamos guardando ya juego podría comprar algunas armas a ver qué bueno puños tiranos 20.000 1.700 1.113 hoja equilibrada para Mila 1.568 1.389 aplasta ogros para Alvin 1.900 va a ser esta a culo de la suerte para Elis paracnofobia con Rúnico ahí está para Leia Cecilia Auti ah ahí no más acá está me he informado de la situación si necesitáis algo hablad con aquel hombre de ahí acá hay una guerrera hay algo vamos guardando juego ya a ver guardemos juego bueno vamos dejándolo hasta acá ya que guardamos otra vez aquí se queda salgamos de aquí bueno vamos dejándolo hasta acá sería todo por este gameplay del videojuego Tales of Cilia hemos avanzado más en la historia del videojuego hemos enfrentado a un perro de fuego hemos aumentado el nivel de los personajes y bueno continuaremos en un siguiente video con el videojuego Tales of Cilia sería todo por este gameplay gracias por ver nos veremos en un próximo video dedicado al juego saludos hasta luego cuídense mucho vaya bien por la vida adiós bye